En este reportaje, Pichos nos va a presentar a algunos jóvenes que han decidido ser empresarios, creer en sus propias ideas y formar, inclusive, sus propios negocios. Vamos a ver. ¿Qué tienen en común estos tres jóvenes? Uno alquila equipo pesado, otro hace pedidos por internet, y el último tiene que ver con la apariencia de los carros. Bueno, la relación que tienen estos muchachos es que se atrevieron a montar su propia empresa. Claro, siguiendo la línea de lo que les gusta. Y hoy pueden decir que somos sus propios jefes. Oldemar estudió Ingeniería Industrial y a usted mueve en el mundo de la construcción. Bueno, el negocio inició hace cinco años, cuando intenté buscar trabajo. Lastimosamente no me pagaron lo que yo quería, y ahí fue donde decidí emprender mi propio negocio. Inicí con una máquina, y gracias a Dios, ya después de cinco años, tengo seis, y puedo formar lo que es un equipo para alquiler, demolición, movimientos de tierra. El esfuerzo y capacidad para salir adelante es algo que todos llevamos por dentro, y esto lo tenemos que aplicar en el mundo de los negocios. Las altas y bajas forman parte de la vida, pero no son excusas para disminuir el trabajo. Y para estos empresarios, los momentos difíciles son pruebas para fortalecerse como jefe. Jorge se dedica a traer productos por internet. Como en toda empresa, uno tiene análisis de cómo va mes por mes, cómo va su movimiento, y en los meses va nada más enfocarse en las debilidades, y encontrar cómo echar para adelante, y bueno, cada vez hacer esa idea de menos en menos, y aprovechar para que uno tenga un movimiento factible, al final de, para continuar el negocio. O sea que uno, en verdad, no diríamos como que son puntos malos que uno pasa acá abajo, y eso nada más que hay que esforzarse más. Muchas personas dicen que los panameños son educados para ser empleados, pero en la actualidad eso está cambiando, y para bien, porque cada vez son más los profesionales que se llenan de valor y abren sus micro y pequeñas empresas. ¡Adiós!